Un par de accidentes viales se registraron la mañana de este jueves en distintos puntos de Saltillo. En ambos participaron motociclistas que luego de ser arrollados por vehículos resultaron con lesiones mínimas. El primero se presentó en el cruce de la calle Río Aguanaval y Río Pánuco de la colonia González, donde Gerardo Quiñones de 57 años, conductor de una motocicleta, resultó lesionado luego de ser impactado por un vehículo fantasma que se pasó la señal de alto y después se dio a la fuga con rumbo desconocido. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja para brindarle auxilio a Genaro, pero por fortuna no presentó lesiones de consideración y se retiró del lugar por sus propios medios. Más tarde se registró otro percance, pero ahora en la entrada de Ciudad Mirasierra, cuando a bordo de una motocicleta circulaba Mario Alberto Luna de 70 años con dirección al sur, pero debido a que se pasó la luz roja del semáforo, fue impactado por una camioneta que llevaba su vía libre y lo proyectó varios metros de distancia. Rosa González, conductora de una camioneta Top Country Ranger, dio aviso a paramédicos de bomberos, quien el luego de valorar al hombre se determinó dejarlo en el lugar debido a que la conductora, sin ser responsable del percance, lo llevaría a un hospital para revisión médica. Para RCG informó Carlos Sinojosa.